Vamos a iniciar hablando sobre generalidades de la familia filoviride. La familia filoviride está integrada por virus filamentosos de ARN que son causantes de fiebres hemorrágicas con altos porcentajes de letalidad. Dentro de esta familia se incluyen tres géneros, el género de polavirus, el género marvus virus y el género lobiucueva virus. De ellos dos son de importancia médica que son el género de ebola virus y el género marvus virus. Son sumamente virulentos por lo cual son considerados altamente patógenos. Bueno aquí tenemos un esquema de los integrantes de la familia filoviride que son como habíamos dicho previamente el género ebola virus, el género marvus virus y el género covaviride. Los que son de importancia médica son los géneros ebola virus y el género marvus virus que causan fiebres hemorrágicas endémicas en África con altos porcentajes de letalidad. Los integrantes del género covaviride están asociados a infecciones en animales específicamente en murciélagos. No se registraron casos en seres humanos pero están clasificados dentro de la familia filoviride. En lo que respecta a la estructura del virión, el nombre de la familia filoviride deriva del latín filo que significa hilo debido a la apariencia justamente en forma de hilo que presentan los viriones al ser observados al microscopio electrónico. En este caso son virus de ARN de cadena negativa que tienen plemorfismo, o sea, se presentan de múltiples formas. Las partículas filamentosas pueden estar en forma recta, pueden ser curvadas, pueden tener una pequeña cola, por la hora de encontrarse en formas configurativas de 6 o de U, dependiendo del género. Seguimos hablando de lo que respecta a la estructura y composición del virión de la familia filoviride. Hablamos de que el genoma, previamente ya que son virus de ARN, el genoma es ARN lineal, de una única cadena que tiene información para codificar 7 proteínas estructurales que van a formar parte del virión. Tres proteínas forman parte de la membrana, BP24, BP40 y GP. En el caso de GP son glucoproteínas que tienen como función participar en el acoplamiento y la entrada del virus a la célula. Y luego vamos a tener cuatro proteínas que forman parte de la nucleocapside, que son L, NP, BP35 y BP30. En lo que respecta a la transmisión de los virus que componen la familia filoviride, inicialmente tenemos que recordar que estos virus producen enfermedades zoonóticas, o sea que el ser humano se infecta a partir del contacto directo con animales infectados. Una vez que el ser humano entra en contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales, ya sea de personas infectadas o también de animales infectados, se produce la transmisión del virus. Y también mediante contacto indirecto con materiales contaminados con dichos líquidos biológicos. El cuadro clínico, recordemos que generan fiebres hemorrágicas severas y letales, entonces lo que se produce es daño vascular, alteraciones en la coagulación y daño celular directo en múltiples órganos. El cuadro clínico cursa con fiebres, altralgias, bialgias, náuseas, vómitos, diarreas, hemorragias masivas, que llevan a shock hipoelémico y posterior muerte del paciente. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Las enfermedades se diagnostican mediante pruebas serológicas, puede ser también el cultivo de tejidos, o también mediante la detección del genoma viral mediante PCR. Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando existen sospechas de brotes de estos virus, las muestras provenientes de los pacientes infectados deben ser tratadas con el máximo nivel de bioseguridad, que es el nivel de bioseguridad 4, porque recordemos que estos virus son muy infecciosos y con altos porcentajes de letalidad. El tratamiento, no existe un tratamiento específico para los virus Marburg y Ébola. Lo que se hace es un tratamiento de soporte intensivo para evitar la pérdida masiva de líquido, las hemorragias severas, que derivan en shock, también evitar la formación de edema cerebral, fallo renal y el conjunto de todo esto que luego puede derivar a la muerte del paciente. La enfermedad por el virus del Ébola, antes era denominada fiebre hemorrágica del Ébola, es una enfermedad grave, a menudo con desenlace mortal en el ser humano. Los primeros casos fueron descritos en Sudán en 1976, hubieron 284 casos con el 56% de letalidad. Los primeros brotes se produjeron principalmente en andeas remotas de África Central y Occidental, que estaban en las cercanías de la selva tropical. Otro brote bastante importante fue el brote del Congo en el año 2003, donde hubo 143 casos con el 89% de letalidad. Y en el año 2014 hubo un brote que duró hasta el año 2016 en el oeste de África, que afectó a los grandes centros urbanos, inició en Guinea y luego se propagó a Sierra Leona y Liberia. Y lo que llamó la atención en este caso fue que en este brote en realidad es que hubieron muchos más casos y el porcentaje de letalidad fue elevado, muy elevado en comparación a todos los brotes juntos que se dieron previamente. Entonces, de ahí su importancia para el estudio y el diagnóstico específico, sobre todo porque se dan en sitios en donde hay muy pocos recursos para el estudio y para el diagnóstico preciso, eficaz y certero rápido, ¿verdad? Entonces, esas son variables que preocupan mucho cuando inician los brotes por ébola. Sobre todo porque estos virus tienen un alto porcentaje de letalidad y un alto porcentaje de transmisibilidad. Entonces, pueden ser utilizadas como armas para el bioterrorismo. Algunos datos epidemiológicos e históricos de este filovirus, que fue reconocido por primera vez en el año 1976. En el año 2014 se dio el brote más extenso y mortífero registrado. En África Occidental, la especie de ebola virus implicada fue el azaire. Se inició en Guinea a finales del año 2013. Y el caso cero se sospecha que fue un niño de dos años que cursó con un cuadro febril, acompañado de vómitos y heces negras. Posteriormente, la madre desarrolló sintomatología hemorrágica como sus familiares cercanos y todos fallecieron. Este brote se extendió a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Incluso hubieron casos reportados en Estados Unidos y en España. Y en lo que respecta a la actualización de datos, el más cercano fue el brote más próximo, fue en el año 2020. Se detectó un brote de ebola en el noreste de la República Democrática del Congo. La dificultad a la hora de contener estos brotes muchas veces se da por una dificultad de insumos. Bueno, generalmente es difícil hacer el diagnóstico precoz de los casos sospechosos debido a la falta de recursos. También los médicos que atienden pacientes sospechosos o infectados no tienen o en muy poca cantidad los equipos de protección individual. Los familiares tampoco cuentan con estos equipos, los que quedan al cuidado de los pacientes infectados. Entonces es muy difícil hacer el aislamiento y así contener los brotes. Y también la ceremonia funeraria. Ahora muchas veces los familiares tocan los cuerpos de los familiares fallecidos y entran en contacto con las secreciones de estos pacientes. Y así se produce la propagación del virus también. Ahora se favorece la propagación. Entonces todas esas variables muchas veces hacen que se dificulte la contención de los brotes. El género ebola virus está compuesto por cinco especies diferentes que difieren en su virulencia para con los seres humanos. Tenemos el ebola virus aire, ebola virus sudar, ebola virus costa de marfil, ebola virus multibugio y ebola virus restor. Ebola virus sudar, ebola virus sudar, ebola virus sudar y costa de marfil son las especies que están asociadas a los grandes brotes ocurridos en África. Específicamente el brote del año 2014 fue causado por el ebola virus sudar y se sospecha que hubieron mutaciones en estos virus, en esta especie, que permitieron aumentar su letalidad y su transmisibilidad. Por eso fue un brote tan extenso e inmortal. En lo que se refiere al ebola virus restor, se mantiene en un reservorio animal en Filipinas. Lo que ocurrió fue que en el año 1989 se importaron a un laboratorio monos provenientes de Filipinas y estos monos empezaron a morir. Se hizo el estudio para determinar la causa de la muerte de estos monos y se encontró que la muerte estaba asociada a una infección viral por ebola virus. Al hacer la microscopía electrónica se encontró que era un ebola virus diferente a los conocidos y ahí es que aparece el ebola virus restor. No se produjeron casos en humanos, hubieron infecciones asintomáticas porque una vez que se determinó la causa, a todos los personales del laboratorio se les hicieron estudios correspondientes para detectar la presencia de este virus y todos dieron positivo, pero ninguna de las personas que trabajaban en el laboratorio desarrolló sintomatología. Por eso es que se asocia a infecciones asintomáticas hasta el momento. Se considera que los huéspedes naturales del virus del ebola son murciélagos frugívoros de la familia Teropodye. El virus del ebola se introduce a la población humana por el contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos biológicos provenientes de animales infectados, que pueden ser monos, chimpancés, gorilas, antílopes u otros, que estén infectados y que entren en contacto con el ser humano, ya sea porque se encuentran muertos y se los moviliza o a través de la casa. La transmisión en la comunidad se realiza de persona a persona por contacto directo a través de las membranas mucosas o por abrasiones que haya en la piel con sangre, secreciones u otros líquidos corporales de las personas infectadas. O también puede darse por contacto indirecto al entrar en contacto con materiales contaminados con líquidos biológicos. Hasta el momento, el virus del ebola se encuentra en cuatro países de África y no se registraron casos en Latinoamérica. Y se tiene reporte de que militares paraguayos se encuentran en zonas que registraron casos, que es la zona de Liberia. Esto fue en el año 2019. Generalmente, a los militares, una vez que retornan a su país de origen, se les hace una serie de estudios justamente para verificar si no estuvieron expuestos a este tipo de virus. Generalmente, a los soldados de los Estados Unidos se les hacen unos chequeos porque justamente estos virus pueden ser utilizados como armas por el bioterrorismo, armas biológicas. Y entonces, por eso se hace un control exhaustivo, sobre todo en los militares. Bueno, este también es un punto importante a ser tratado. Era la infección en los trabajadores de salud. En el año 2014, hubieron 401 trabajadores de la salud que fueron infectados y el 60% de ellos fueron muertos en la epidemia producida en África. Como les dije, hay muchas variables que dificultan muchas veces contener los brotes y las transmisiones, la escasez de equipos de protección de personal, la exposición a pacientes con enfermedad del virus del ébola no reconocido, porque en esos sitios, en los laboratorios muchas veces no cuentan con todos los recursos para hacer los diagnósticos precoces de los pacientes sospechosos o de los casos o es difícil muchas veces identificar el caso cero para poder aislar. También no hay todos los recursos de aislamiento. También hay otro factor que los materiales, los insumos hospitalarios son muy escasos. Muchas veces se reutilizan muchos de ellos y esto también favorece el mantenimiento del brote y la transmisión nosocomial. Y que también el virus queda viable en fómites hasta por seis días. Entonces, el contacto con superficies y objetos contaminados puede darse en un alto porcentaje. Y como habíamos hablado ya previamente, para manipular estos virus se necesita un laboratorio con nivel de bioseguridad 4 para poder estudiar estos virus y detectarlos y diagnosticarlos. Entonces, esas dificultades hacen que sea difícil frenar los brotes y que haya tantos casos. Bueno, para este punto aún faltan datos de vigilancia y de investigación, pero existe la posibilidad de transmisión sexual del virus de Leona. Utilizando el análisis genómico, un equipo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Sierra Leona y el Centro de Control de Enfermedades, descubrieron que una mujer en Liberia contrajo el virus de Leona tras mantener relaciones sexuales con un hombre que fue superviviente de la enfermedad. El riesgo de contagio por esta vía aún es poco conocido y hay algunos factores que hay que tener en cuenta, sobre todo la persistencia y viabilidad del virus. Se sabe que algunas personas que se recuperan del virus de Leona, este virus permanece en algunas zonas del organismo que son menos accesibles para el sistema inmunitario, como por ejemplo los testículos, los ojos o incluso el sistema nervioso central. Se vio que en mujeres infectadas durante el embarazo el virus persiste en la placenta, el líquido ambiótico y que en mujeres infectadas durante la lactancia puede persistir en la leche materna. Los estudios de persistencia que hay hasta el momento indican que en un pequeño porcentaje de supervivientes, en algunos líquidos corporales, la PCR sigue dando positivo para el virus. Más o menos en un periodo de hasta nueve meses, pero hasta el momento no se detectaron casos de residiva tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso es una variable que hay que estudiar y profundizar un poco más, pero existe la posibilidad de contagio mediante esta vía. El periodo de incubación oscila entre los 2 y 21 días después de haber entrado en contacto con el virus. Los síntomas iniciales de la enfermedad por el virus de leola incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y en articulaciones hay debilidad intensa y dolor de garganta. Aproximadamente en el día 10 aparecen sintomatologías gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor de estómago, múltiples sangrados y hematomas. Y en la fase final aparece fallo renal y hepático, hay un exantema máculopapular ampliamente extendido y hemorragias masivas internas y externas. Bueno, para hacer el diagnóstico se disponen de pruebas de inmunoabsorción enzimática, pruebas de detección de antígenos, pruebas de seroneutralización, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptase inversa para detectar el ARN viral, por ejemplo, en secreciones, y con el fin de confirmar diagnósticos y minimizar la manipulación de las muestras y también se puede realizar el aislamiento del virus mediante cultivo celular. Aún no se disponen de vacunas, pero muchas se encuentran en fase experimental. La que mostró un porcentaje de eficiencia bastante elevado y que se encuentra con un desarrollo más avanzado es la Erbevo. También mostró porcentajes de seguridad aceptables y tiene capacidad de mantener la respuesta inmune al menos por dos años. Hay también otras variables importantes a tener en cuenta a la hora de prevenir y controlar los brotes. Uno de ellos es la disponibilidad de recursos para el personal de blanco para atender a los pacientes sospechosos o a los pacientes infectados, contar con los equipos de protección individual para poder atender de manera eficiente y segura a los pacientes infectados. Y también la población debe dar su aporte también a la hora de realizar los aislamientos para poder contener la propagación del virus. Entonces, todos esos factores también hay que contemplar a la hora de desarrollar las estrategias para la contención de los brotes. Bueno, a la hora de controlar un brote, la comunidad y los centros de salud deben trabajar de la mano para poder lograr este objetivo. Medidas básicas como, por ejemplo, protección del contacto con líquidos corporales, uso de precauciones habituales de barrera, como por ejemplo, tapabocas y lavado de manos. Si se realizan correctamente en la comunidad, pueden colaborar a disminuir la transmisión del virus. Los centros de salud mínimamente deben contar con ropa protectora. Se debe realizar el lavado de manos. Debe haber instrumental y ropa desinfectada. La comida, los utensilios deben ser desinfectados y la comida sobrante debe ser manejada como material infeccioso. Deben estar disponibles métodos de desinfección, como por ejemplo, hipoclorito, jabón y agua. Y métodos de esterilización, ya sea de los materiales quirúrgicos y de los materiales que entren en contacto con pacientes infectados o casos sospechosos. Y también el aislamiento del paciente. Muchas veces hay en los sitios en donde estos virus son endémicos, los recursos son limitados, mismos de infraestructura como de insumos. Entonces, esos factores juegan en contra a la hora de la contención de la transmisión del virus. Entonces, muchas veces el aporte de la comunidad también es muy valioso para evitar seguir propagando el virus. La enfermedad por virus de Marburgo anteriormente era denominada fiebre hemológica de Marburgo. Este virus causa una fiebre hemorrágica viral de gravedad en el ser humano, con tasas de mortalidad bastante elevadas, en torno al 50%. Se considera que el huésped natural del virus de Marburgo es el murciélago de la fruta de la familia Teropodié. El virus se transmite de estos murciélago al ser humano y se transmite luego de persona a persona. Los grandes brotes ocurrieron simultáneamente en Marburgo y en Frankfurt y en Belgrado en el año 1967. Y esto pudo identificar a la enfermedad por primera vez. Los brotes se asociaron al trabajo en el laboratorio con monos importados de Uganda. La infección humana puede darse por exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de morciélagos de la especie Rosetos. La transmisión también puede ser de persona a persona por contacto directo, puede ser por heridas a través de la piel o por las mucosas al entrar en contacto con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas que han sido infectadas como también de manera indirecta con superficies y materiales contaminados con estos fluidos. También hay que tener en cuenta al personal de blanco que asiste a estos pacientes en caso de que tengan contacto estrecho sin el equipo de protección o también si se utilizan y se comparten por ejemplo jeringas o otros elementos que entren en contacto con la piel y mucosas que no hayan sido desinfectados correctamente. Y también en caso de que haya las ceremonias funerarias al entrar en contacto con los cuerpos de los difuntos de manera estrecha también a través de eso puede haber contagios o transmisión y también en el caso de este virus se habla de transmisión a través del transmisión sexual a través del semen porque está documentado que se encontró persistencia de virus hasta siete semanas después de la recuperación clínica. Esto en semen, pero de todos modos es necesario hacer más estudios para poder conocer mejor esta vía de transmisión. El periodo de incubación de la enfermedad va entre 2 y 21 días. La enfermedad producida por este virus inicia bruscamente con fiebre elevada, cefalea, dolores musculares, luego llega a una fase de diarrea acuosa, intensa, produciendo cólicos, dolores abdominales, náuseas, vómitos. Esta diarrea puede persistir casi una semana y en esta fase los pacientes tienen un aspecto que se ha descrito como de fantasmas, por la excesiva deshidratación, hay hundimiento de los ojos, rostro inexpresivo, también hay aletargamiento. Muchos pacientes tienen manifestaciones hemorrágicas graves entre los 5 y los 7 días y los casos mortales suelen presentar alguna forma hemorrágica en múltiples órganos. La presencia de sangre fresca, vómitos y heces suele acompañarse también por sangrado de nariz, encías y vagina. Durante la fase grave de la enfermedad, los pacientes pueden tener afectación del sistema nervioso central y puede producir confusión, irritabilidad y agresividad. Y también se han descrito algunos casos de orquitis en la fase tardía de la enfermedad. En los casos mortales, el óbito suele producirse entre los 8 y los 9 días del inicio de los síntomas, generalmente precedido de grandes pérdidas de sangre y shock. Ahora, algo importante, ¿verdad? Es la persistencia del virus en pacientes convalescientes, ¿verdad? Lo que se sabe es que el virus de Marburgo persiste en órganos inmunoprivilegiados, como ser testículos y en el ojo, ¿verdad? Eso fue registrado en algunos casos de convalescientes. También en mujeres infectadas, durante el embarazo se encontró virus en placenta y en líquido amniótico y también en la leche materna. El diagnóstico suele ser difícil hacer la distinción entre el virus de Marburgo y otras enfermedades infecciosas que también pueden estar dentro del área endémica, como ser el paludismo, también fiebre tefoidea, shigelosis, meningitis y otras fiebres hemorrágicas virales, ¿verdad? Pero se tienen disponibles pruebas de inmunosorción enzimática, pruebas de detección de antígenos, pruebas de seroneutralización, reacción en cadena de la polimerasa, con transcriptase inversa, ¿verdad?, que es la PCR, para detectar el ARN viral, también aislamiento del virus mediante cultivo celular. Y lo que ya habíamos dicho es que las muestras de estos pacientes son de muy alto riesgo, entonces se requieren en laboratorios con niveles de bioseguridad 4, ¿verdad? Deben realizarse en las condiciones de máxima biocontención, ¿verdad? Y también deben utilizarse en todos los sistemas de transporte para muestras biológicas. Generalmente en este caso se usan, las muestras se colocan en triple envase, ¿verdad?, para evitar contaminar también al personal de salud. Bueno, y el buen control y protección, prevención y control se basa siempre en la aplicación de las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, relacionadas a los brotes y tratamiento de los casos. Tratar en lo posible de reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad desde el murciélago al ser humano, ¿verdad?, evitar la exposición prolongada en minas o cuevas que estén habitadas por estos murciélagos. En caso de que se realicen trabajos en minas, proveer a los trabajadores del equipo de protección suficiente y necesario para realizar el trabajo, ¿verdad?, estar bien equipados con mascarillas, con protectores faciales, con guantes, ¿verdad? En el caso de que hayan visitas turísticas a minas donde se encuentren murciélagos, tratar de evitar o darle a los turistas también la protección adecuada. También reducir, en caso de que haya un brote, tratar de reducir el riesgo de la transmisión de persona a persona. Esto sería tratar de forma directa, evitar el contacto con pacientes que están infectados, ¿verdad?, proveer a la comunidad de los equipos de protección. También en caso de sospechas de brote o de sospecha de que esté, de estar infectado con esta enfermedad, avisar al personal de salud para tomar las medidas correspondientes, el uso de mascarillas, los trajes, los EPI, los equipos de protección individual. Entonces, así de esta manera se evita infectar al personal de blanco, ¿verdad? En caso de que haya una comunidad afectada, siempre tratar de brindar la mayor información para tratar de contener los brotes, ¿verdad? Y la reducción del riesgo de transmisión sexual, ¿verdad? En este caso, seguir las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. La familia Bunia Virie está comprendida por más de 300 miembros que son serológicamente distintos, divididos en géneros. Los géneros son antivirus, ortopunia virus, flebovirus, nairovirus y tospovirus. La mayoría de los miembros que integran esta familia son transmitidos por artrópados, a excepción de los antivirus que se transmiten a través de ruedas. El género antivirus está compuesto por virus de ARN, poseen una forma oval o esférica que va de 80 a 120 nanómetros. Tienen como reservorios naturales roedores de la familia Muride. Se reconocen dos grupos de antivirus que se asocian a dos presentaciones clínicas diferentes. Los antivirus del Nuevo Mundo, que producen un síndrome pulmonar por virus HANTA y su sigla es SPH. Y los antivirus del Viejo Mundo, que producen fiebre hemorrágica con compromiso renal. En América se han identificado al menos tres especies de antivirus, de las cuales seis causan el síndrome pulmonar por virus HANTA. Bueno, los antivirus presentan una distribución mundial, pero la localización de cada especie y por lo tanto el cuadro clínico a ser desarrollado se encuentra asociada a la distribución geográfica del roedor. Aquí tenemos un cuadro donde están citados los virus, ¿verdad?, componentes del género antivirus, su reservorio, la distribución geográfica y la enfermedad humana que se desarrolla. Entre los antivirus del Viejo Mundo, que son predominantes en Asia y en Europa, se incluyen las especies HANTA, PUMALA, SEUL y DOBRADO. Estos virus producen el cuadro clínico denominado fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene una mortalidad bastante elevada también que puede llegar hasta el 20%. Y los antivirus del Nuevo Mundo, que son predominantes en toda Latinoamérica, son los que producen la enfermedad febril asociada a insuficiencia respiratoria aguda, shock y posterior muerte del paciente. Esta forma clínica se conoce como síndrome pulmonar por antivirus. En lo que respecta a los casos desarrollados, el síndrome pulmonar, en el año 2016 se notificaron casos con resultados de inmunoglobulina IgM positivo para antivirus provenientes de departamentos que no son endémicos. En el 2018 se registraron 23 casos confirmados en el departamento de Boquerón, Presidente Ayes y Alto Paraguay, también en Concepción. Y en el 2019 hasta abril hubieron reportados dos casos que fueron procedentes. Gracias. 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 viral y se seleccionaron muestras representativas de los distintos en la zona de la cadena de transmisión y se realizó un análisis comparativo. El primer resultado lo que determinó fue que el virus implicado era el virus Andesur y que ya había sido relacionado con probables brotes de transmisión de persona a persona. Ya en el año 1996 hubo un brote en el bolsón en el cual se sospechó que tenía que este virus tenía capacidad de transmisión de persona a persona y además se halló un porcentaje de identidad genética del 99,9% entre todas las secuencias del brote analizadas. Entonces este hallazgo confirma inequívocamente que el mecanismo de transmisión es de persona a persona. Incluso otra cosa que llamó la atención es que se tuvieron que tomar medidas drásticas de aislamiento para poder contener el virus. Entonces todas esas variables hicieron que tome fuerza la teoría y a partir de esto se confirma la transmisión de persona a persona para el virus Andesur. El diagnóstico de la infección por jantavirus se realiza fundamentalmente mediante serología, presencia de inmunoglobulinas del tipo M, IgM o a través de la seroconversión para las IgG. También se puede utilizar cultivo celular en células veros y la detección viral en tejidos o fluidos corporales mediante la reacción en cadena de la polimerasa, transcriptasa inversa, se utiliza con éxito para la detección del genoma en diferentes tipos de muestras. Bueno, la mejor metodología para la prevención de la infección con jantavirus es evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. En lo posible evitar que los roedores entren o hagan sus nidos en las viviendas, tapar todos los orificios en las puertas, paredes y cañerías que puedan ser un acceso para el ingreso de los de los roedores, humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo y dispersar aerosoles, mantener siempre los pastos y las malezas cortos alrededor del domicilio, ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a los lugares que hayan estado cerrados por mucho tiempo, galpones o viviendas y cubrirse la boca y la nariz con un tapabocas de ser posible N95 antes de ingresar. Si se va a acampar en una zona endémica, tratar de hacerlo lo más lejos posible de las malezas y los basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable. Si se encuentra un roedor muerto, tratar de rociarlo con lavandina y todo aquello que haya podido estar en contacto con ese roedor y esperar al menos un tiempo de 30 minutos, luego enterrarlo o quemar al roedor. Y si es que hay personas que presentan sintomatología de la enfermedad, deben concurrir lo más rápido posible a un establecimiento de salud para consultar y tratar de evitar al máximo el contacto estrecho con otras personas y notificar al personal de blanco para que se puedan tomar todas las medidas necesarias correspondientes. Y con eso concluimos la clase número 28.